Gracias por ver el video ¿Está alegre alguno? Cante cantos ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él, después de ungirlo con óleo en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo curará, y si ha cometido pecado, lo perdonará Por lo tanto, confiesen los pecados unos a otros y recen unos por otros para que se curen Mucho puede hacer la oración intensa del justo Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses Luego volvió a orar, y el cielo derramó lluvia y la tierra produjo sus frutos Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo encamina Sepan que uno que convierte al pecador de su extravío Se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escúchame voz cuando te llamo Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un sentinela a la puerta de mis labios Señor, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara Pero los discípulos los retaban Al verlo, Jesús se enojó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan De los que son como ellos es el reino de Dios Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos